Muy buenas a todos, estoy súper emocionado porque estoy aquí con Chao Pescao que me está insultando a mal no poder ¿Por eso estás emocionado? ¿Por qué estás conmigo? Eh, no, porque me ha tocado el pergamino este Si no, me equivoco, es un pergamino legendario donde puedes sacar un 5 estrellas fácilmente, ¿verdad? Ya hice una vez uno que conseguí las piezas que tardé un montón y me saqué un 4 estrellas Pero bueno, voy a grabar este por si acaso Golem, golem, golem Y digo, voy a enseñarlo, va Voy a enseñarlo Este vídeo lo más seguro que lo colgaré antes del vídeo grande Ah, sí Aunque va al revés, el vídeo grande va antes que este, por lo que si veis algo raro Aquí no lo invocas, ¿eh? No, aquí no lo invoco, lo invoco aquí Yo le doy, yo le doy, yo le doy Aquí lo invoco, ¿y tú? Y yo miro, a ver cómo te sale el golem ¿De qué lo prefieres? ¿De agua? ¿De viento? Eh, si va a ser golem, prefiero el de agua Vale, pues venga, golem de agua No tengo ganas Si tienes manada Si, 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 si Cuatro Otro, qué pesados están con los Anubis Pues nada, lo colgaré igual para que veáis mi disilusión Y nada, si te gusta esto Ya lo tienes, ¿no? Sí, lo tengo Video Express Dale like y suscribiros Hasta luego Hasta luego Hasta luego